Nos mantenemos amenazados, intimidados porque en el transporte uno camina en el timón y el riesgo es que lo vayan a asesinar, que lo vayan a matar, como ha pasado con muchos compañeros por no hacer los pagos. Este es el testimonio de un operario del transporte que día a día trabaja bajo las amenazas de la extorsión y que pidió preservar su identificación para proteger su seguridad. En días recientes, una decena de rutas de transporte que operan en Tegucigalpa, capital de Honduras, han visto interrumpidas sus operaciones por amenazas. Informes de las autoridades revelan que en el presente año, más de 20.000 familias han sido víctimas de extorsión y que muchas de ellas laboran en el sector transporte. Vengan a las unidades, nos entregamos los teléfonos y tenemos que contestar las llamadas que nos hacen a esos números para poder llegar a un arreglo. El informe Extorsión Bajo la Lupa, presentado por la Organización de la Sociedad Civil, una sociedad más justa y elaborado con estadísticas oficiales, señaló que un 76% de las víctimas de extorsión en Honduras no denuncian el hecho. Los organismos anti-extorsión en esa nación centroamericana aseguran que un factor clave para frenar este problema, aparte de formular la denuncia, es depurar el servicio de transporte para evitar la infiltración de pandilleros y criminales. Que mientras no se certifique y se depure el rubro, difícilmente alcanzaremos los resultados esperados. Los grupos criminales han logrado infiltrarse al interior del rubro del transporte. El mismo reporte concluyó que un 60% de los pagos por extorsión se realizan en efectivo, un 19% se realizan vía transferencia bancaria y un 1% por medio de billetera electrónica. Y según los dirigentes del gremio, el sector transporte paga el equivalente a más de 40 millones de dólares al año por extorsión. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.